En este caso tenemos un testimonio de una persona que ha hecho las cosas de la mejor manera. Estamos hablando de la señora Gloria Mejía. Bienvenida, Gloria. Gracias, José. Bueno, Gloria, háblanos un poquito de tu familia, de ese recorrido. ¿Cómo fue eso? Bueno, mi vida fue como de una persona normal. En mi casa me indicaron que debía trabajar. Primero debía capacitarme estudiando para poder trabajar y ganar dinero. En ese momento pues yo estudié. Después de mi estudio trabajé en la empresa de teléfonos. ¿Y qué hacías allá en la empresa de teléfonos? Entonces entré como relacionista pública. Entonces pues este trabajo era... ¿Y cuál era la actividad en específico? Pues hacer reuniones. Sí, yo tenía que hacer estas reuniones y pues lo normal era que se tomara trago y se fumara porque eso era lo normal en esa actividad. ¿Qué ocurrió contigo cuando te pensionaste? Sí, realmente quedé un poco como en el aire. Entonces me dediqué a ver televisión. Me ofrecían muchas cosas para llenar mi tiempo, para estar bien o cursos de pintura o de cocina. Pero esto no me llenaba. Cuando tú haces ese proceso de buscar como alternativas, se te presenta la corporación más vías para la vida. ¿Qué ocurrió en ese momento? Sí, realmente cuando me encontré con una persona que me habló sobre la corporación, pues pensé que era lo mismo que ya me estaban ofreciendo, pero entonces decidí ir a una de las charlas y me gustó muchísimo. Esta charla era precisamente sobre el tabaquismo y ahí me di cuenta que realmente la cantidad de enfermedades que produce el cigarrillo son terribles. ¿En cuántas charlas participaste? Bueno, ya después de estar en esta, participé de 20 charlas. El alcoholismo, el sedentarismo, el estrés, los malos hábitos alimenticios. Entonces todo esto me sirvió muchísimo para tomar conciencia y tener una mejor calidad de vida. ¿Tu autoestima subió automáticamente o qué ocurrió? Mi autoestima se subió porque yo estaba muy bajita. Estaba pensando que ya, bueno, en este momento ya no, como que ya cumplí, ya no tengo nada que hacer. Gloria, hablemos un poquito de una casita que tú tienes en el Rosal. Bueno, sí, esta casita que estaba muy deteriorada, parecía un anticuario porque realmente estaba amoblada con lo que toda la familia me había regalado que ya le sobraba. La cocina pues era como de 1.20 por 1.20, no podía sino entrar yo. Los baños pues estaban muy, muy antiguos. No teníamos casi agua. La parte social pues era muy pequeña, muy oscura. El corredor que rodeaba la casa hacía que oscureciera más. En la habitación que tiene la casa teníamos unas camas muy, muy viejas también heredadas. Por eso mi familia ya casi no iba. ¿Cómo te sentías? Sin ganas de vivir realmente ya. ¿Cómo es la casa en este momento? A ver, por ejemplo, lo que era el corredor en este momento es mi sala de estudio, muy iluminada, con vistas hacia las montañas. La cocina se amplió, es ahora como el triple de lo que era antes, con todos los aparatos modernos. Lo que eran las habitaciones, se tumbaron paredes y se hizo un gran salón. En la habitación en donde dormimos, las camas viejas se cambiaron por camas nuevas. Yo tengo ya la casita, que tanto te prometí. Bueno Gloria, ¿hubo algún impedimento para dar el cambio con las cosas que tenías en tu casita? Bueno, sí, realmente como tenía tantas fotos, recuerdos de toda la familia, pues yo pensaba, ¿qué voy a hacer con las fotos? No las puedo dejar si voy a hacer el cambio en la casa. Y en ese momento la corporación me indicó que ellos podían solucionarme este problema, haciendo un video con todas estas fotos. Para hacer este video la corporación me arregló las fotos que estaban muy viejas, les dio vida nuevamente a las fotos. Y este video va con fondo, yo quise que el fondo fuera de mar, entonces se ve el mar pasando a medida que van pasando las fotos. Y la música que yo quise que estuviera en este video fue la música de esa época, una música que nos trae recuerdos a mí y a toda mi familia. Ya este video yo se lo regalé además a mi familia, y cuando queremos recordar pues nos sentamos y vemos este video que nos encantó. ¿Cómo son los ejercicios en tu vida? Ah bueno, yo normalmente hago natación cuatro veces a la semana, al gimnasio asisto dos veces a la semana también, y en los fines de semana hago mis ejercicios en la casita en el Rosal, porque la corporación también me ayudó a hacer mi gimnasio en casa, son anclajes en una pared y trabajo con bandas, tengo también un balón, las colchonetas, y tengo realmente un gimnasio en casa y me encanta, porque pues allá puedo hacer mis ejercicios mirando hacia la montaña, con el sol, y me parece delicioso. ¿Y ahora qué otras actividades realizan allá? Pues estamos aprovechando para hacer reuniones, por ejemplo de la corporación, se hacen charlas de sensibilización. ¿Y qué piensas sobre la edad? No, pues realmente yo creo que en este momento no tengo edad, estoy trabajando en la corporación como voluntaria, para ayudar a las otras personas, hacer lo que yo estoy haciendo en este momento, y volverse a sentir vivas realmente. Por ejemplo, a mi hija, que también fumaba, ya en este momento dejó de fumar. Mi nieto, por ejemplo, está muy orgulloso de ver que su abuela es completamente diferente ahora. Bueno, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, los espero en másvíasparalaprevención.com Cuídense mucho.